El equipo de relaciones públicas de los Utah Jazz confirmó el fallecimiento de Steve Kloake, voz de los Salt Lake Beasts durante tres décadas y miembro durante mucho tiempo del equipo de transmisión de los Utah Jazz. Será recordado como un locutor deportivo legendario. Era admirado y amado por muchos, así es como dice el comunicado.